Hola artistas, soy Cinta García de Sola y os doy la bienvenida a mi canal, Artesanía para Todos, el lugar donde aprender sobre artesanía e inteligencia artificial aplicada a la artesanía. En el vídeo de hoy voy a mostrarte cómo puedes crear un logo impresionante utilizando dos herramientas poderosas, ChatGPT y Canva. Si eres artesano, emprendedor o simplemente quieres aprender algo nuevo, este tutorial es perfecto para ti. Primero vamos a hablar un poco sobre las herramientas que vamos a utilizar. ChatGPT, desarrollado por OpenAI, es una inteligencia artificial increíblemente útil para generar ideas y obtener inspiración. Canva es una plataforma de diseño gráfico fácil de usar que te permite crear gráficos profesionales en cuestión de minutos, incluso si no tienes experiencia previa en diseño. El objetivo de este vídeo es enseñarte cómo combinar estas dos herramientas para diseñar un logo único y personalizado para tu negocio o proyecto. Vamos a empezar con ChatGPT para generar algunas ideas y conceptos y luego usaremos Canva para darle vida a nuestro diseño. Así que sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el proceso creativo. No olvides suscribirte a mi canal y darle a la campanita para no perderte ningún contenido. ChatGPT es una herramienta de inteligencia artificial que puede ayudarte a generar ideas creativas, resolver problemas y mucho más. Si todavía no conoces ChatGPT, en la descripción de este vídeo te dejo dos enlaces a dos vídeos de mi canal. En el primero te explico desde cero qué es ChatGPT y cómo crearte una cuenta. El segundo vídeo es una actualización importante de ChatGPT para las cuentas gratuitas que no te puedes perder. Pero vamos a empezar ya con el tema de hoy y vamos a descubrir cómo ChatGPT te puede ayudar a diseñar un logo personal y único. Te voy a mostrar el proceso que yo hice para obtener una primera imagen del logo. Empecé explicándole a ChatGPT que quería abrir una nueva tienda de print on demand en Etsy para vender artículos con diseños originales y personalizables. Primero le pedí sugerencias de nombres para mi tienda. ChatGPT me proporcionó 10 opciones y finalmente elegí Cucuart Designs. Luego le mostré a ChatGPT el logo actual de Cucuart y le pedí sugerencias para un nuevo logo para Cucuart Designs manteniendo el estilo original. ChatGPT generó un nuevo logo inspirado en el original manteniendo los colores teal y naranja y el elemento del gato. Esto realmente no es necesario. Tú le puedes explicar también por palabras el estilo, el nombre, los colores y él te generará un logo según tus instrucciones. Pero yo tenía ya un logo y quería que mantuviera un estilo parecido con el gato y los colores de mi marca. Revisé las sugerencias de ChatGPT y solicité algunos ajustes como pedirle que incluyera la palabra Designs, corregir errores tipográficos y agregar un pequeño detalle decorativo. Después de varias iteraciones obtuvimos un logo que realmente me gustaba así que cliqué botón derecho y guardar. Ya tenía mi logo listo para llevarlo a Canva. Una vez en Canva le di a crear un diseño y elegí la opción de logo. Entonces subí la imagen del logo que me había generado ChatGPT. Una vez que se acabó de descargar, cliqué sobre la foto y ajusté el tamaño. Con la imagen seleccionada, cliqué en editar fotografía. Lo primero que me interesaba era corregir el texto, así que seleccioné la opción captura de texto. Como ves, esta herramienta te selecciona todos los textos de la imagen. Elegí el texto de Q4 y le di a capturar. Ahora ya tenía la opción de poder corregir el texto e incluso la posibilidad de moverlo a otra ubicación, así que borré las letras que sobraban y los entré. Repetí el proceso para modificar la frase de Custom Products, que me la había puesto dos veces y cambiarla por la palabra Designs. Aumenté el tamaño de la fuente y lo coloqué en un lugar que me gustaba. Para limpiar algunos fallos y objetos no deseados en el logo, seleccioné la opción de Borrador Mágico. Primero utilicé el pincel para seleccionar las manchas que quería borrar. Ajusté el tamaño del pincel para ser precisa y evitar borrar partes importantes del logo. Una vez que tenía todo seleccionado, le di a Borrar. Como quedaron algunos restos, repetí el proceso para eliminarlos completamente. A continuación, elegí la opción de Hacer clic para seleccionar los objetos que no quería que aparecieran en el logo. Una vez que los tenía todos seleccionados, le di nuevamente a Borrar. Para eliminar el fondo y dejarlo transparente, seleccioné la herramienta de Quitar fondo. Por último, me fui a la pestaña de Fondo y busqué un fondo que me gustase. Finalmente, me decidí por este fondo claro con aspecto de papel reciclado. Ya solo me quedaba centrar la imagen y guardarla en mi ordenador. En menos de una hora ya tenía mi logo personalizado y listo para usarlo. Espero que hayas disfrutado este tutorial y que te sea útil para crear tu propio logo. No olvides suscribirte a mi canal y darle a la campanita para no perderte ningún contenido. Y si te ha gustado el vídeo, dale a Me Gusta. Esto me ayuda mucho para poder seguir haciendo más tutoriales como este. Gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo tutorial. ¡Hasta pronto!